Hola que tal amigos productores, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de ECO Rural. En esta veremos las expectativas que tiene el gobierno respecto a la producción de azúcar durante la safra 2021-2022. Según cálculos gubernamentales, el país prevé exportar en la safra 2021-2022 unos 3,3 millones de quintales de azúcar, que representa un incremento del 20% con relación a la safra de mayo del 2020-abril del 2021, que comercializó 2,7 millones de quintales, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. La autoridad explicó que el decreto supremo 4680 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la emisión de certificados para garantizar el abastecimiento interno de alimentos estratégicos es una medida preventiva para resguardar la seguridad alimentaria de la población boliviana. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, un programa similar de Osmediante, el día de mañana. Hasta luego.